Es así como ya vemos, ya se hace presente, acá lo que es, acá las canelas y flores y con el aroma de licencio, ya que vemos, es una tradición, es una cultura, como también vemos aquí al sacerdote maya, ya que es el que encamina, ya que es el que rige esta sociedad. Acá vemos estos coloridos el día de hoy, que nos engalana, así como nosotros siempre acompañándoles a través de Estrella La Explosiva. Ahí siempre saludando, ahí a cada uno de ustedes. Y nosotros vamos acá, lo que es con la barimba pura, y nos vamos con la participación a cargo de Sonora Indiana. Si damos inicio, lo que es acá la gran presentación al día de hoy. Muy bien, en esta oportunidad, la directiva, con mucha fe, con mucha devoción, que el sagrado corazón de Jesús, nos ha dado vida, salud, bendiciones, en esta oportunidad. La Junta Directiva, con flores en mano, con el cuadro, con el bombo y el licencio, con las canelas, hoy se ponen de manifiesto, con esa alegría y esa gran felicidad. Entre sus corazones, dice, Dios Padre Todopoderoso, gracias por las bendiciones. Porque hoy, se llega a una fecha más importante, de 25 años de trayectoria. 25 años de manifiesto, poniendo en alto, poniendo también en alto, en nombre de la sociedad, de unión de comerciantes y tejedores del paraje Chubucú, mintiendo el homenaje al sagrado corazón. Hoy, también, podemos observar, en la Junta Directiva, en compañía de la Presidenta actual, en ella es Carolina Catarina Canel Benito, en compañía, también, del Sacerdote Maya, que hace 25 años, también venía colaborando, dirigiendo, y ser parte de la coordinación. Hoy, la Junta Directiva, la Presidenta en sus brazos, tiene el sagrado corazón de Jesús. Pide mucha protección, pide también todas las bendiciones para esta oportunidad. Muy bien, queremos saludar a Catarina Benito, solicitar el homenaje al sagrado corazón de Jesús, en el año 2017. Con placer, se por acá, muy bien, en esa oportunidad, gracias. Gracias, muy bien, gracias a quien esté, es parte fundamental también, es parte fundamental también de estas actividades. Gracias a la Presidenta por la invitación a la sociedad, y también a mi amigo, a mi hijo Chachabaca. Miren, que el homenaje, homenaje, al sagrado corazón de Jesús, también nos llega, también nos llega, también nos llega, una nota por acá. Por donde quiera, que yo te vengo, por donde quiera, que yo te vengo, por donde quiera, que yo te vengo. ti suspiro, es imposible que todo acabe, Dios y tus besos me arranco el alma, siento mi juicio, que estoy contento, siento borracho, pa' que te cuento, cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor, tu que me dices llorar, que angustia, dime palomas por cual me voy, cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor, tú que me dices llorar, que angustia, dime palomas por cual me voy, cuatro caminos hay en mi vida, yo me voy, cuatro caminos hay en mi vida, que angustia, que angustia, que angustia, que angustia, donde es este año, siempre saludos cordiales, ayer de los tres hermanos homostecos radicados de la Unión Americana y la ciudad de Manata, Nueva York para amigos Senso Iscoivate amigos Daniel Iscoivate Anselmo Iscoivate Walter Sontay para Santos José Melico Uyuch para los amigos que radica Ayay Monata Nueva York para los primos y hermanos que radican la Unión Americana, no sé si cordiales Es el libro de Indra el abitu Omar Salud de celebrar a todos los del COVID-19 del sagrado corazón de Jesús de parte del expresidente Neopuendo Rojas Cobrasiendo con cuatro caminos A los documentos y coordinadores de ¡Suscríbete al canal! 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 Música Saludos ahí a Jenny Afton De parte del amor de su vida Balbino Chanchabac desde los Estados Unidos Vaya saludos a Jenny Afton Música 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 Muy bien Con este bellísimo son Estas teclas morenas De la barimba autóctona La barimba nuestra Aquellos paisanos nuestros Quienes se encuentran en los Estados Unidos Cuando escuchan estas teclas morenas Hacen recordar su tierra Porque no decían bien De nuestras costumbres Y tradiciones Música 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 Al corazón del cielo y al corazón de la tierra Elevamos nuestras oraciones para decir Gracias, gracias sagrado corazón de Jesús Por la vida, la salud, la existencia Y también pedimos por aquellos hermanos nuestros Que murieron, que están en la guanilla Que están en los albergues Con un pensamiento diferente Decir, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde voy a vivir? Que el sagrado corazón de Jesús los ayude A las diferentes familias Quienes hoy están en cama Están en los hospitales Sabemos que hoy Guatemala está en el mundo Con todo lo que ha acontecido Más sin embargo Elevamos nuestras plegarias y oraciones Y la Junta Directiva Con mucho amor y con mucha fe Celebra sus 25 años de trayectoria Que viva la sociedad del sagrado corazón de Jesús Vamos a compartir también el espacio Con el señor Pati A través de las dos estaciones de radio Que hoy nos hermanamos Buenas tardes Así es Como se vive la tradición Se vive la cultura En este día Hoy nos rigen Berajet Mish Ya que hoy Es el que nos guía Ya que hoy Es el que nos encamina Hoy te saludamos A ti Madre Tierra A los que nos escuchan Desde los cuatro puntos cardinales De Diverpil A los que nos sintonizan Desde la banca Gracias por esa buena sintonía Ahí se lo damos Allá a los hermanos Sudamericanos Centroamericanos A ti del Chapin Nacido en la tierra Hoy te saludamos Ya que tú Extrañas tu barimba Ya que tú Zamar y tu Chiribol Hoy a ti Te saludo Desde tu tierra Donde te vio nacer Que algún día Dejate tus padres Hermanos Hijos tuyos Y amigos Aquí te esperamos Lo de siempre Aquí está tu tierra Hoy reclama Tus manos Para que tú Les labres Hoy aquí te esperamos Hoy te espera tu madre Ansiosamente Y que algún día Regreses Con esa afán De venir De venir a luchar Por tu familia Ya que tú Te encuentras Desde la Unión Americana Has dejado tu tierra Has dejado tus raíces Hoy te espera Tu tierra natal En la tierra De los riscos Y los ponchos Hoy te saludamos A ti Hermano inmigrante Con las motos De la barimba Te decimos Vuelve cuando puedas Vuelve cuando quieras Hoy te esperamos En este pueblo Te espera Tu gente linda Y no serás Un inmigrante Acá en tu país De Guatemala Hoy te adoramos A todos los que están acá Hoy te elevamos Esas humildes oraciones Hoy te pedimos Por cada uno De los que se encuentran Hoy sufriendo Entre la angustia Y el dolor Tú sos El doctor De los doctores Hoy te pedimos Para que tú Los cuides Los cures Ayúdenos Para que ellos Salgan adelante Hoy unimos Hoy unidos Más que siempre Chapina de corazón Hoy te adoramos En este día Tan especial Hoy te pedimos Acudimos a tu corazón Porque tú Encontramos consuelo Cuando tú En los aflimidos Hoy te pedimos Madre mía Madre mío A celestial Hoy te pedimos Para que tú Nos bendices Con esas lindas Riquezas A esta lindita Luchadores Trabajadores A mujeres Que día luchan Día con día Para seguir adelante Con esta asociación De comerciantes Y tejedores Desde Chubocú Centro de los Y próximos Bocenanos Díalos En su salud En su trabajo En su bienestar Y así con nosotros Con el aroma De licencio Con esos coloridos Con esos Arreglos florales A la cual Hoy presentan Con ese granito De arena Que ellos Han venido Luchando Han venido Ganando Un quesal Cinco mensales Ahí a todos Los colaboradores Los que hacen Todo lo posible A esta actividad Bendícelos Cúbrelos Con tu manto Al sagrado El corazón De Jesús Hoy te pedimos Con cada uno De los que estamos Acá En tu presencia A cada uno De las familias Hoy te pedimos Padre mío Sagrado corazón De Jesús En esta oportunidad No te pido Nada Más bien Te agradecemos Por la salud Por la alegría Por mi fe Por mi trabajo Por mi estudio Por todas las bendiciones Que nos das Día a día Desde que abrimos Los ojos Hasta que los dejamos Te pedimos También Que bendigas A todas las personas Quienes hoy en día Se encuentran Con ese malestar En el corazón Brindémosles fuertes Aplausos A quienes hoy Han danzado Con el cuadro Con la imagen Del sagrado corazón De Jesús Con las candelas Con las flores Con el aroma Del incencio Es la ofrenda Que llevarán Hacia el oratorio Hacia la iglesia Para decirle Al sagrado corazón De Jesús Aquí estamos Nuevamente Aquí estamos Un año más Y esperamos Que dentro De trescientos Sesenta y cinco Días Volvamos a estar Presentando Nuestro homenaje Muy bien Ellos ya En unos minutos Se van a encaminar Mientras tanto También Vendrá más Del repertorio musical De sonora Indiana Por ahí Han indicado El éxito Que Van a compartir Ya cerrando Esta actividad El tradicional Baile del cuadro El tradicional Baile de las flores De las candelas Y de todos Los enseres De todos Los insumos Y la ofrenda Que van a llevar Al sagrado corazón De Jesús Importante Recalcar Que hoy Estamos a través De San Antonio Super Estéreo HD Y a través De Estéreo La Explosiva Nos pueden visualizar Nos pueden visualizar A través de Producciones Torres Y de todas Las aplicaciones En donde La magia De la televisión Hace acto De presencia Ahora sí Ya estamos listos Para continuar Con esta actividad Tan importante Con este espacio Tan solemne En la cual Danzan Con el cuadro Respectivo Y la imagen Del sagrado Corazón De Jesús Hoy portado Por la presidenta De la sociedad Ahora sí Nos vamos Muy bien Con ustedes Más música De Sonora Indiana Con botellas De tequila Acordeón Y bajo Sexo Y en la sonora Indiana Sí señor Racheritas Pa' que goce Con botellas De tequila Acordeón Y bajo Sexo Se abre Alegrando La vida Porque desde Casi Muero Porque Desde Que te fuiste Te traigo Mi Pensamiento Voy a Desar Las botellas Hasta mirarlo Hasta el fondo Porque el amor De si trata Se ve Aclavado Muy hondo Y De a todos Meseros Esta noche Yo respondo Y a tu escaso De dinero Yo no puedo Comprar Tus amores Aunque Aunque fuera Un perrito No gastaba En comprar Las flores Ahora tienes Que te paguen Los cabrillos Que siempre Has tenido Pero el día Que no haya Plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Que se aborrecer Porque fuiste Con mala paga Nunca más Pensaré Tu querés Los corazones Enamorados Mucho cariño Esta sonora Llana Pa' qué Me sirve La vida Pa' qué Me sirve La vida Pa' qué Me sirve La vida Si ya La traigo Marregada Yo la cambio Por tequila Yo la cambio Por tequila Que pa' mí No vale Nada Me van a secar El mar Me van a secar El mar Me van a secar El mar Pa' llenarlo Con mi llanto Al cabo Al cabo Yo sé llorar Al cabo Yo sé llorar Pero no más Que me aguanto Me voy Me voy Por otros Senderos Me voy Por otros Senderos Me voy Por otros Caminos Me voy Por la Verena Si quieres Que otro Te goce Si quieres Que otro Te quiera Pide a Dios Que me muera Pa' qué Me sirve La vida Pa' qué Me sirve La vida Pa' qué Me sirve La vida Si yo la traigo Amarregada Si yo la cambio Por tequila Si yo la cambio Por tequila Que pa' mí No vale Nada Y pa' qué Me sirve La vida Si no la vives Conmigo Rache Es la sonora Indiana Bueno con placido Con placido Para la presidenta En esta hora De la tarde Por supuesto Vamos a estar Con placido Con más Los temas Con más Las melodías Pero sin antes Le invitamos Ahí a todo El público Presente Para despedirlo Con un fuerte Aplauso Fuerte Fuerte Los aplausos Merecidos Los tienen Los señores De la sociedad Por supuesto Muchísimas gracias Gente linda Presente Muchísimas gracias Vamos a seguir Entonces Complaciendo Con más De los temas Ahora sí Para conocer A todos los amigos Viene maestro Cuando usted diga Estaremos complaciendo Un saludo Para el amigo Néstor Vicente Chanchabac Para José Manuel Torres Pérez Para Margarita Sontay Para Rolando Y para Emiliano Chanchabac Viendo en vivo A través de Facebook Un saludo También para el Z-Mix Armando Y para William Saludos especiales Desde el norte Saludos especiales Entonces Vamos a conocer Maestro Saludos especiales Si le hay Las olores cordiales Hay para la familia Y yo Tiene las olores Que baila y goce Para todos los amigos Es la sonora indiana Para la chiquitita Para el amigo Celso Y yo Es el hombre A todos los amigos De la junta directiva Vamos a conocer Ahí para la presidenta Doña Petronila Ahí para el amigo Edgar Romeo Pulsitoría En el rancho Progreso Guastatoya Para la familia Saratú Ahí para Vamos a conocer Con borro Feliz Adiós Compa Saludos Saludos Le Saludos Saludos Música Sus arreglos, tu oposición es hacer bailar Colombianos, salvadoreños, colombianos Quiere gozar a los japoneses para bailar ¡Échale! ¡El sabor del sabor indiano! Música El amigo otro lo es, tierra linda de Gutiapaz Y por eso le canto yo, por no sé dónde oro es El amigo otro lo es, tierra linda de Gutiapaz Y por eso le canto yo, por no sé dónde oro es Felicidades ayer señores de la sociedad Unión de comerciantes Y tejedores ¡Beticiones! Rumbo al oratorio Beticiones de a todos los gays Forman parte de la mieza Valería que es en la iglesia ¡Gozando! 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 Gracias por ver el video. Talentoso, saxo, honesta, prevenciona, sus arroyos, composiciones, hace bailar, colombiano, salvadoreño, a las cumbias, que le gustan a los chapines para bailar. Talentoso, saxo, honesta, prevenciona, sus arroyos, que le gustan a los chapines para bailar. ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Sabor! Talentoso, saxo, honesta, prevenciona, sus arroyos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El amigo Toruno es Tierra linda de Botiapas Y por eso le cuento yo Con los dedos de Uruis El amigo Toruno es Tierra linda de Botiapas Y por eso le cuento yo Con los dedos de Uruis ¡Van a la Cosa Capulas! ¡Y su mariporquesa! ¡Sotoran yola! ¡Gracias!